Máša 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 ¡Ey, bari, ho, ho, ho! ¡Ey, bari, tupa, oh! ¡Ey, bari, chumestón! ¡Ey, bari, quimitón! ¡Ey, bari, chumestón! ¡Ey, bari, tupa, oh! ¡Paxa! ¡Ey, bari, tup, oh! ¡Ey, bari, chumestón! ¡Ey, bari, hu, hu! ¡Ey, bari, ho, ho! ¡Ey, bari, tup, oh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.